Más de 5,2 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, llevando a 22 millones la cifra de quienes han iniciado en el país el trámite en cuatro semanas. Según el Departamento de Trabajo, en la semana anterior se habían recibido 6.615 millones de solicitudes, mientras la economía seguía paralizándose como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El promedio de solicitudes en cuatro semanas, que compensa la volatilidad del informe semanal, subió a la cantidad sin precedentes de 5.508 millones. El informe del Gobierno mostró asimismo que en la semana que concluyó el 4 de abril había 11.976 millones de personas amparadas por este beneficio, una cifra no antes vista. Estos datos indican que el índice de desempleo en Estados Unidos se aproxima al 17%, muy por encima del máximo de 10% registrado en octubre de 2009, tres meses después del fin de la gran recesión. La tasa de desempleo en el país norteamericano subió del 3,5% en febrero al 4,4% en marzo, pero los expertos apuntan que el indicador se disparará en abril a medida que se vayan acumulando el impacto negativo de la pandemia.